El planteamiento de Gilberto, y le pido al equipo que nos grave, vamos a presentarle lo siguiente. La semana pasada publiqué en el periódico La Opinión de Los Ángeles una columna con la que pues desmentíamos por ahí una de las tantas fakes que han lanzado en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, una específicamente muy antisemita en la que aseguraron que iba a cerrar la Basílica de Guadalupe nada más mentiroso que eso, ella misma tuvo que salir a decirlo en un video, a desmentirlo en un video, pues se trataba de una nota que han publicado en una especie de portal muy chafa, muy muy chafa, que pues plantea sus notas con una serie de faltas de ortografía, una nota escrita con las patas, sin justificar los márgenes, no hombre, espantoso el lugar, un supuesto medio de Veracruz que nadie conoce. Bueno, han incrementado esta serie de noticias falsas, de circunstancias que rayan incluso en lo antisemita, en lo racista en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y en contra de usted mismo, al pues asumir que somos los mexicanos ignorantes como para pensar, por ejemplo, que van a eliminar la propiedad privada o circunstancias de lo más infames e inauditas, al grado de que, bueno, pues tiene que salir la doctora Claudia Sheinbaum a despejar dudas, a desmentir, quién sabe por qué me puso ahí don David, el súper de los asociados, no, no, no. Pero bueno, aquí está, aquí está la doctora Claudia Sheinbaum asegurando que han habido muchísimas noticias falsas y pidiendo que usted no se deje llevar. Ayer una señora saliendo de un evento me dijo, oiga, aclare porque dicen que usted va a cerrar las iglesias cuando llegue al gobierno. Entonces, aclarar que no vamos a cerrar las iglesias que creemos siempre en la libertad de religión y respetamos todas las religiones y a las familias de Guanajuato, evidentemente. También la última vez que vine había una campaña de que íbamos a acabar con la propiedad privada, cosa que es absolutamente falsa. El PAN gobierna Guanajuato, ¿no? En realidad es el PRIAN porque ya no hay diferencia, pero el PAN. Durante años se quejaron ellos de las prácticas del PRI y se convirtieron exactamente en lo mismo. Son iguales el PRI y el PAN, es más, ya son uno solo. ¿Qué los une? ¿El odio? Porque tan llenos de odio es una cosa impresionante. No solo lo vieron en el segundo debate, sino cómo se refieren todos los candidatos de ellos aquí en Guanajuato, todas las candidatas, a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, están llenos de odio y de negocios. Y utilizan los mecanismos de compra del voto que creíamos que habían quedado en el pasado. Entonces, tarjetas rosas. Estrategia 2012. Corrupción. Endeudamiento del Estado. A ver, a todas y todos los guanajuatenses. ¿Cómo es posible que haya aumentado la deuda del Estado acercándose a las elecciones? ¿Qué les dio este gobierno durante seis años? Inseguridad. Violencia. Bajos salarios. Un modelo de desarrollo agotado. Entonces, por eso no les funciona el voto cruzado. Ni les va a funcionar. Porque en Guanajuato, el pueblo, la gente pide a gritos una transformación. De la manera en que se gobierna y de su vida. Dicen por ahí que se vive con temor. Bueno, Guanajuato es el Estado con más homicidios de todo el país. Y es gobernado por el PAN.